La mayor parte del dinero de esos fondos europeos va a acabar en manos de las grandes corporaciones económicas. También sabemos que lo público y las políticas sociales que tan necesarias son en estos momentos de crisis sanitaria y económica se van a debilitar y lo van a hacer precisamente en un momento en el que la pandemia ha puesto de relieve, ha puesto de acento en la necesidad de reforzar y de invertir más dinero en educación y en sanidad. También ha puesto de acento en la urgencia de integrar en lo público los cuidados de las personas mayores para garantizar unos cuidados dignos, más dignos, más humanos y de más calidad. En definitiva, la crisis sanitaria ha puesto de relieve la necesidad de aplicar políticas y actuaciones que pongan en el centro a las personas y la economía. Muy alejado de estos principios, el Gobierno Central y el Gobierno Vasco han abrazado la mayor parte de las propuestas de la patronal COE. Por ello, empresas como Iberdrola, Endesa, Resol, Inditex o el Corte Inglés van a ser las grandes beneficiarias de esta crisis. Y aquí en la Comunidad Autónoma Vasca hemos ido sabiendo el interés que tiene el Gobierno Vasco de dedicar más de la mitad de los fondos europeos que le toquen para proyectos de escasa necesidad y de nulo contenido ecológico, como el tren de alta velocidad o la variante surferroviaria. También el interés de potenciar empresas como Iberdrola y Petronor. Europa, la patronal, el Gobierno Central y el Gobierno Vasco se han lanzado una ofensiva contra el sistema público de pensiones. Consideramos por ello que nos encontramos en un momento crucial de nuestra lucha. Los próximos meses van a ser decisivos y en ellos nos jugamos muchos. Por ello, el Movimiento de Pensionistas de Escalería y el Movimiento de Pensionistas del resto del Estado debe reforzar e impulsar la movilización para asigir a los gobiernos y a los parlamentos, tanto central como autonómico, que garantice nuestras reivindicaciones y que se nos consulte. Tras más de tres años de lucha sostenida y continuada del Movimiento de Pensionistas merecemos respeto. Merecemos que se nos tenga en cuenta en cuestiones que nos concienden directamente. Por todo ello, el Movimiento de Pensionistas de Escalería hemos convocado una manifestación para el próximo sábado, día 13 de febrero, en las cuatro capitales y en muchos pueblos de Escalería. Invitamos a todos los pensionistas, a todas las pensionistas, a toda la sociedad, porque el problema no es sólo nuestro, el problema es de todos y todas. A todos y a todas nos afecta. También hemos buscado la implicación y el apoyo de los movimientos sociales y sindicales que tienen vida en nuestro pueblo y la mayoría de ellos nos han dado una respuesta ya positiva, por lo que el próximo sábado, día 13, recordaremos juntos las calles. También hemos enviado cartas al resto de plataformas del resto del Estado y algunas de ellas también se manifestarán con nosotros el próximo sábado, día 13 de febrero.